Más y más y más. Qué lindo es estar delante de la presencia del Señor. Quiero de nuevo compartir y darles un testimonio de lo que el Señor ha hecho. El Señor es bueno y el Señor es misericordioso. Es un testimonio real. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por este día. Gracias porque tú tienes controlado todo. Controla el área donde nosotros estamos, Señor, llevando este mensaje. Cúbrenos con la presencia tuya, Padre. Bendice los que están escuchando y los que van a ver este real testimonio. Padre, tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo es alabar al Señor. Qué lindo es glorificar su nombre. Él es bueno. Bueno, vamos a leer, a hablar acerca de la vida. ¿Ok? Perdonen que me agaché, pero quería enseñarles este testimonio que yo les voy a compartir con ustedes. Acerca de la vida. Miren, hermano. Este es una, una real, una realidad. Yo quiero que ustedes vean de lo que yo les voy a hablar. Miren, eso es precioso. Bueno, ¿están viendo ustedes aquí? Este es un niño precioso. Es mi nieto. Todo lo que es de vos. Yo este. Y también parte del mundo. Oigan. Estos niños se quieren. Estos niños se aman. Estos niños se tratan con mucho cariño. No podemos dejar a los niños en la calle o regalarlos. Miren, miren, miren qué precioso es. Miren qué bello es. Él es un angelito precioso. Así es que cuiden a sus niños. Ámenlos. Enseñenles lo mejor. Porque es el futuro del mañana. Y son niños que van a aprender. Si tú se lo enseñas algo bueno, le enseñas amor, le enseñas que amen a los demás. Así es que Dios me dio este regalo. Este es un regalo de Dios. Y a ti también te lo puede dar. Ahora, pídele al Señor que te conceda un angelito bajado del cielo. Que Dios les bendiga y puedan ustedes aprender de esta preciosidad que Dios me ha regalado. Bendiciones. ¿Verdad que está bonito ese video? ¿Verdad que está bonito este niñeto? Así es que él va a crecer conmigo. Porque yo le voy a enseñar a él la palabra del Señor. Y se llama Lucas. Como dice en la palabra. Vamos ahora. Señor, gracias te doy por este tiempo. Gracias por tu amor y gracias porque tú eres bueno. Señor, tu palabra está en tus manos. Dame la sabiduría, dame la inteligencia y dame palabra para que otros también entiendan. En el sagrado nombre tuyo, Señor. Amén. Quiero leerles una parte de la palabra. Dice en Salmo 121, 7, 8. El Señor te protegerá de todo mal. Protejará tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Mire, hermanos, amigos, mi hija no podía tener babies. Ella pasó mucho tiempo y ella me dijo, mamis, yo no puedo, yo voy a adoptar. Yo le dije a ella, espera. Cuando ella tenía 16 años, el doctor le dijo que tenía que ahora tener un niño. Si no, no iba a poder tener más. Y ella vino preocupada y le dijo, pero si tú no tienes ninguna profesión, no tienes trabajo, no has terminado tus estudios. Espera, confía en el Señor. Y saben qué? Que ella me hizo caso. Cuando ella se casó y tenía su profesión, tiene su profesión, ella me dijo, mami, voy a adoptar un baby. Le dije yo, no, yo quiero que salga un baby de tu estómago, un baby que Dios haga dentro de ti, pero ten fe. Hermano, todos los domingos me iba yo a la iglesia a orar, iba a aclamar, iba a derramar mis lágrimas, le iba a suplicar, a decirle que yo quería ver un nieto por parte de mi hija. Quería yo decirle que ese es mi nieto real. Y pasó el tiempo, pasó un tiempo y llegó el momento que Dios me concedió esa petición. Mi hija me dijo, estoy embarazada, mami, yo voy a tener, mami, un baby. Y en agosto 6 tuvo ese baby, yo estuve presente, yo le corté el ombligo, hermano, fue un privilegio. Yo le doy la honra y la gloria al Señor porque Él pudo hacer un milagro. Por eso le puse un milagro bajado del cielo porque es un angelito. Y tú que no puedes tener, confía en el Señor. Pone tu fe, ora, ayuna, levántate de madrugada y dile que quiere un milagro, un baby. Yo sé que tú no lo puedes tener, pero Dios te lo va a conceder. Si tú tienes fe, si tú buscas de Él, si tú estás en la presencia de Él, Él te concede todo lo que tú quieras, pero es tener fe y ser obediente. No solamente digas, quiero tener un baby y te sientas y te olvidas. No, el trabajo no es así. El trabajo es buscar de Él. Ve a la iglesia, pide oración en tu casa. Dedícale el tiempo al Señor. Señor, háblale, dile cómo es que tú quieres tener. No, 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 no